¡Presiste, recibe todo el cielo, amado a nuestro pueblo! Amado, amados y amados, amados con bendición de la sabiduría. ¡Viva, que unes, control, la verdad, de la luz, y la salvación del cielo! ¡Que diga a los padres de tu hermano, no llegue a la vida eterna! ¡Él que es la palabra, y se hizo carne, y moró en medio de Dios! ¡Amén! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!